El café es una bebida que ocupa el décimo lugar de consumo en el mundo. En Guatemala, cientos de guatemaltecos beben una o más tazas de café en el transcurso del día. Este producto es uno de los principales exportados hacia Estados Unidos, Canadá, Alemania, China, entre otros. Se ha distinguido por su buen sabor y aroma. Las ganancias económicas que se desarrollan alrededor de este producto han sido millonarias a través de los años. Sin embargo, las plantaciones de café están siendo afectadas por una enfermedad producida por un hongo que afecta a la hoja del mismo provocando su caída prematura, afectando la calidad del grano y pérdida en la producción. Esta plaga es conocida como roya del café. El hongo viene de una planta enferma y luego por la cantidad de humedad relativa se adhiere prácticamente a la hoja y al herirse a la hoja. Por ejemplo, acá nosotros tenemos ya el inicio de roya en una pústula, entonces que es la entrada y de ahí el hongo se va desarrollando hasta que llega a prácticamente anular la actividad fisiológica de la hoja y esta automáticamente cae y prácticamente la planta se queda sin hojas. Entonces, la cosecha, el grano de café que permanece permanece en la rama lateral, no llega a nutrirse y entonces pasa del verde que tenemos acá prácticamente a un amarillo y luego se empieza a secar el grano. Este enemigo del café ha evolucionado siendo favorecido por las condiciones climáticas. Hoy día, por los cambios climáticos, la roya está atacando con mayor fuerza. O sea, el hongo se adaptó. ¿Por qué? Porque aquí en el área tenemos alta humedad relativa. Al decir alta humedad relativa, estamos hablando de alrededor de 70 al 90% de humedad relativa. Lluvias ideales para rulla que está entre 1000 y 1200 milímetros. El cambio climático, especialmente lo que es temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura para que roya se desarrolle y necesita al menos una hora a 22 grados centígrados por día. Condiciones que se están dando. La roya apareció en Guatemala desde 1980, proliferándose a través del viento, la lluvia, los humanos, animales, entre otros. Esta no representa riesgos para la salud humana. Es exclusiva del café. Puede controlarse a través de tratamientos químicos. Sin embargo, actualmente esta enfermedad afecta a 193.200 hectáreas de las 274.000 que componen el área productiva. Para el control se necesita una inversión económica de al menos 226 millones de quetzales para fumigar los cafetos afectados o bien la renovación de las plantas que representaría mayor inversión económica. Un plan de renovación de cafetales. ¿Por qué el plan de renovación de cafetales? Es indispensable comenzar ya con un plan de renovación de cafetales. Uno, porque ya cerca de un 35% del parque cafetero tiene ya más de 25 años. Y dos, porque este problema de la roya, si no comenzamos a renovar cafetales en las zonas que son muy susceptibles al arroyo, con variedad resistente, va a ser un problema recurrente. La Asociación Nacional del Café estima que para el presente año se dejen de percibir 372 millones de dólares en concepto de divisas, disminuyendo la producción en un 15%, de 4.8 millones de quintales de café oro a 4.1, reduciendo la producción en 700.000 quintales. De no realizarse acciones prontas, de acuerdo a la Asociación Nacional del Café, Anacafé, para el 2014 podrían perderse al menos 200.000 empleos de no combatirse la plaga de la roya. TN23 recorrió la finca El Tunal en Aguacapa, Freijanes, a 25 kilómetros de la ciudad capital. En este lugar, la roya ha afectado los cultivos cafetales y expertos señalan que las pérdidas ya son evidentes. La cosecha del año anterior fue de 75.800 quintales. Este año nosotros esperábamos una de las mejores cosechas para el área, alrededor de 100.000 quintales. Sin embargo, nosotros decimos que si a los 75.800 le sacamos un 13%, que es parte de la pérdida, pero si la comparamos con la producción que era o iba a ser de 100.000 quintales, automáticamente tenemos el 40% de pérdida de la cosecha de este año, lo cual redunda básicamente en pérdida de empleo para la gente del área rural. A nivel nacional, 204 municipios de los 333 que componen el país tienen siembras de café. Cerca de 90.000 personas son productores. En Freijanes existen alrededor de 650 pequeños, medianos y grandes productores. Existe preocupación de quienes dependen económicamente del cultivo de este producto. Y el problema es de que la mayoría de personas pide dinero a cuenta del café. Entonces ahorita todos estamos preocupados, porque si no hay cosecha, ¿con qué se va a cancelar? Yo platicaba con un señor que dice que estaba cosechando 6.000 quintales al año, y ahorita 2.500 cosechó, imagínense. Entonces, 200 quintales. Ahorita 80 he sacado, porque hay un poco, pero está verde, y como está no madura, sino que se pone seco, ese es el gran problema. Y así verde no tiene el mismo precio. La fumigación es la acción más pronta que señalan expertos y caficultores que debe realizarse para controlar a la arroya. Esta debe aplicarse en los próximos dos meses. Inmediatamente después de la cosecha, sí la planta tiene buena turgencia, es decir, tiene buen follaje. Si no, hay que esperar para hacer la primera aspersión al inicio de las lluvias, quiere decir entre el mes de abril y mayo. Luego, 30 días a 60 días después, o sea, va a variar de región a región, puede ser de 30 a 60 días la segunda aspersión. Y la tercera prácticamente debe hacerse precosecha en el mes de septiembre, la cual debe agregarse potasio para obtener una buena maduración. Caficultores guardan la esperanza en que las autoridades puedan accionar lo antes posible. Ahorita viene lo duro, pues, porque hay que escombrar, porque ya ve que también la falta de, la mucha sombra afecta. Entonces hay que escombrar, hay que... Ahorita, más que todo, lo principal es los fungicidas, ¿verdad? Para poder lograr el objetivo va de rescatar, por decir así, va, los cafés. Se considera que la poda es una de las salidas para el control de la arroya, la cual igual requiere la fumigación en dosis correctas para evitar que las nuevas hojas se contaminen. Dentro de los manejos cafetales como estos, que quedan prácticamente sin ni una hoja, es necesario para regenerarlos efectuar poda de 12 a 14 pulgadas de altura. Para que un café podado recobre su producción deben pasar al menos tres años, significando pérdidas económicas. El presidente de Anacafé, Neil Leparowski, señala que un fideicomiso creado en 2001 para apoyar al caficultor fue utilizado por el Ministerio de Finanzas en el presupuesto de la Nación de 2012. Este era de 100 mil dólares para un periodo de 10 años. El fideicomiso tuvo una ampliación en 2006 de cinco años más. Aún existen dudas legales, mientras los cafetos no pueden esperar. Nosotros lo que queremos es, el problema lo tiene el productor allá afuera, no es aquí, y lo único que queremos nosotros es ayudarlo. Y la única forma de ayudarlo es mediante que necesitamos que todos fumiguemos. Todos fumiguemos para poder vencer esta enfermedad y poder recuperar otra vez la producción de café. Al recuperar el parque cafetera vamos a tener otra vez empleo, el país va a seguir generando divisas. Muchas de esas áreas que se dedican exclusivamente al cultivo de café, pues van a poder otra vez reactivar o volver a la normalidad. El precio del café ha caído en los últimos años. El año pasado costó alrededor de 250 dólares el quintal y ahora se coloca a 148 dólares. El análisis de Anacafé sobre la situación de la arroya indica que la pérdida de empleos en el área rural provoque la migración de pobladores a la capital o bien hacia Estados Unidos. El presidente de la República indicó que el 8 de febrero se declarará emergencia nacional por la arroya del café. Caficultores y empresarios esperan que las autoridades de gobierno puedan realizar acciones prontas para la erradicación de la arroya. Para TN23 Todo Noticias, Raúl Lorenzana y Blanca del Cid.